La Ceremi de Educación confirmó que las clases en Puerto Aysén se reanudan a partir del lunes 4 de julio luego de comprobar en terreno el normal abastecimiento de agua potable, tanto en cantidad como en calidad, como así el buen funcionamiento de las calderas para la calefacción de los establecimientos educacionales de la ciudad porteña. Luego de una reunión en dependencias de la Gobernación Provincial de Aysén, con la participación de las autoridades comunales y directivos de servicios vinculados con la educación, se realizó un recorrido donde la alcaldesa Marisol Martínez expresó su conformidad por la solución entregada por los directivos de educación. Visitando nuestros jardines, nuestras escuelas y cercionándonos de que efectivamente cuentan con agua, de que las calderas están funcionando y que las clases pueden retornar a su normalidad el día lunes próximo, el día de mañana. En ese sentido estamos, bueno, y siempre lo hemos estado dispuestos como municipio a trabajar en conjunto con las autoridades en pos de que los problemas que ocurran podamos solucionarlos. En ese sentido también dan las garantías de que se han tomado todos los resguardos pertinentes y aquí hemos colaborado en pleno. Quiero aprovechar también las cámaras de este canal de televisión de Coyhaique, pero que también se ven a Aysén, de felicitar el trabajo de todo el personal municipal que en conjunto, ¿no es cierto?, con otros voluntariados, con otros servicios públicos y en conjunto con la ONEMI, y trabajamos, ¿no es cierto?, en solucionar o dar al máximo de lo posible, ¿no es cierto?, solución a la comunidad en un problema que es grave, que es el agua potable y el consumo y la necesidad que la gente tiene de este producto vital. Felisa Ojeda, gobernadora de la provincia de Aysén, se mostró conforme y solo espera que la empresa continúe con el plan de recuperación que se espera esté listo en un par de semanas a fin de llegar al 100% de presión y abastecimiento de agua potable. Bastante más tranquilos, hemos constatado con las distintas autoridades lideradas por la Seremia de Educación que efectivamente los colegios cuentan con la presión de agua suficiente para atender las demandas de tanto de los preescolares como de los establecimientos educacionales de básica y media. Decir sí que todavía estamos con el plan de contingencia que tiene la empresa, esperamos ya aproximadamente una o dos semanas que la empresa pueda resolver las obras de ingeniería que tiene que realizar para volver a tener agua potable por la vía tradicional que teníamos en este minuto, está trabajando la empresa con plantas elevadoras que permiten abastecer con un consumo normal a la ciudadanía con una presión aproximada de un 80%. La Seremia de Educación, Teresa Calvice Avilés, luego de finalizar la visita a los establecimientos educacionales, llamó a la tranquilidad y al retorno a clases agradeciendo a la comunidad escolar y comunidad toda. Obviamente hicimos las visitas de rigor y cumplen con aquella normativa para recibir a nuestros alumnos en esta última semana del primer semestre. Esperamos, Dios mediante, todo resulte bien y agradecerles a toda la comunidad de Aysén porque han tenido una paciencia maravillosa y porque el lunes comenzamos las clases y hasta el día viernes y luego a descansar porque ha sido un semestre que tiene harto trabajo. La directora de la Junta de Auxilio Escolar y Beca, María Livia Ruedas, se mostró contenta con la visita de inspección e invita a seguir con las clases y la seguridad de contar con alimentación para los escolares que retornan a su periodo normal de clases. Estoy muy contenta de haber podido compartir con el equipo que hoy día visitamos, la comuna de Aysén, encabezada por la señora Serem Educación, la gobernadora, la alcaldesa, concejales, directores de establecimientos educacionales, de Junji Integra, visitando los establecimientos de educación, tanto de educación básica, media como de preescolar, para asegurarnos el funcionamiento del sistema de agua potable y de servicios en los establecimientos. Queremos decir que la Junaed ha estado entregando igual durante toda esta semana de emergencia la alimentación y que a partir de mañana, de acuerdo a las instrucciones que dio la señora Serem Educación, tendríamos una jornada normal, cierto, de atención en la ciudad de Puerto Aysén, por lo tanto, nosotros estamos preparados para poder entregar todas las raciones a los estudiantes en las distintas jornadas y para todos los servicios que entregamos en Junaed acá en la ciudad de Puerto Aysén. Agradecer el trabajo realizado y siempre atento, cierto, a poder tener que enfrentar situaciones críticas, pero con la mejor disposición de seguir trabajando y atender a los estudiantes más vulnerables, por cierto. Ya caída la noche, regresaron a la capital regional con la tranquilidad de la continuidad del sistema escolar por una situación ajena a la voluntad del área de educación.